Bueno gente, acá venimos a pescar un rato de noche, estamos en el arroyo de las flores, día de calor, nos está corriendo la tormenta creo, espero que no se vaya a llover, vamos a hacer un tirito de la carpa, que bueno, viene con pasta, no se si se alcanza de ver mucho porque estamos de noche, y una línea que ahora les voy a mostrar bien, tiene un luminescente en la punta, y bueno, ya lo voy a encarnar, y ahora vamos a tirarlo. Bueno, la boya, no se si se alcanza de apreciar, es una boya que tiene un luminescente, vamos a salir, se me pasó el miércoles, y se ve, más o menos, vamos acá, en la cápsula que tiene, y esto es arroz. Y ahí quedó luminescente, con la temperatura que hice todo el día, están siendo que los últimos días, el agua está caliente, y acá, justo en el lugar que vine, en el arroyo de flores, hay unos pozos lindos para pescar, que todo el año tiene 1,70, por ahí, 1,80 o más, así que bueno, está planchada el agua, le vamos a dar, más o menos, 1,70, lo vamos a tirar, no creo que sea mucho, pero bueno, vamos a hacer el intento. Ahí está la boya, más o menos a 2 metros del borde, con el luminescente, no sé si se alcanza a ver algo, pero bueno, vamos en el borde del arroyo. Vamos a tirar la otra caña, un poquito más para allá, retirada, y bueno, vamos a ver si tenemos suerte con alguna carpa. El mate, para acompañar la jornada. Y bueno, un rato, unos sanguchitos. Ya que estaba, quería mostrar, acá tenemos el reel que me compré, un Shimano FX C3000. La verdad que no era el reel que me quería conseguir, pero bueno, quería probarlo este porque me gustó bastante la facha, miren, le puse una tanza 40, este es el reel, bastante lindo, y el tamaño me parece perfecto, como para una variada, o mismo para el PG también sirve, no tan bestia, digamos, creo que 3000 va genial, la verdad, un tema tamaño, bueno, se me cayó la interna ahí, así que nada, vamos a poner a prueba ahora, vamos a tirar de fondo con esa, y con la, casi tiro a miércoles todo, con la Spartan de Caster, así que ese es el nuevo equipo que me armé, esta Spartan con el FX. Vamos a hacer un tirito, con la otra caña, que le puse un puntero ahí, como para que se vea, estamos soltando carpas, espero tener un poco de suerte, más o menos, tiramos más o menos la mitad del arroyo, no se ve mucho, pero ahí apenas se ve la interna, y ahora vamos a aflojarle la estrella, y listo. Ahora sí, podemos tirar las dos, esta de acá, que le pusimos el puntero del luminescente, más o menos está tirada por la mitad del arroyo ahí, y bueno, esta que más chica, tiramos la boya por allá, que apenas se ve, ahí se ve, ahí se ve el reflejo de la boya. Tenemos, la interna está por ahí, ¿te da algo? Ahora tenemos, primero el día, la carpita, la carpita del día, no corte todavía, se clavaron solas, vamos, estreno de esta línea, che, que bien. Uy, está viva, jeje, muy bueno, mira carpita del día, está hirviendo el agua. Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte, está saltando bastante, así que nada, vamos a volver al agua. No se ve nada, pero bueno, con la linterna nos ayudamos bastante. Uf. ¿Lleve algo? No, casi nada Más cerca Más cerca Ahí sale Ahí sale Otra garbo Vamos a subirlo Lleguenito Vamos a subirlo Vamos a subirlo Bueno, se va el agua Bueno gente, se va todo el viento Veo que se cortó un poco el pique Pero bueno, vamos a ver si pasa la tormenta Vamos abajo con las plantitas como Pero bueno, no va a ser bien Un poco de tormenta eléctrica, no acá porque si no se va muy seguido Partimos de un cañinagrafito, es un peligro Pero bueno, vamos a ajustar nuestro video, a ver si se corta el viento y vamos a ver si tenemos un poco más de suerte La verdad quería decir que en verano está muy bueno venir a pescar, porque de día, al menos acá, no sé, en el pico de grados y de noche está bastante más lindo para pescar Al menos se tolera, porque la verdad que es insolar, salteo, si no, es más allá de que la actividad, al menos de la carpa de verano es muy buena Pero bueno, acá en estos pozos que nosotros venimos, ya hemos venido bastantes veces, en los videos que yo he hecho de pesca, son más o menos alrededor de 300 metros del lugar que estoy Básicamente cerca de la boca, que le decimos a nosotros, cerca del canal de Piñeiro, en gancho, de la rosa, las flores Y hay unos pozos que, más allá de que hay bajo nivel, en el arroyo de las flores, al menos en esta zona, en el aviar más que nada, y los alrededores El arroyo de las flores suele cortar bastante el nivel, una cuestión de sequías y eso, pero en los pozos, digamos, si lográs identificar los pozos donde están Básicamente todo el año hay agua ahí, y las profundidades son lindas, cuando está seco suele tener profundidad de un metro cincuenta del mar Y la verdad que bueno, para la pesca de carpa se da, está bueno, podes enganchar a un ejemplar chiquito, como uno grande, eso ya es muy aleatorio Obviamente las mejores pescas de carpa se dan, al menos por lo que he visto, se suelen dar en la barría, en el arroyo de Tapaique Muy buenas pescas de carpa, salen en carpa, solo, eh, acá, la larga más grande que se ha sacado, debe ser de 5 kilitos, 6 Hay gente que ha sacado más grandes, pero, es más o menos el tono medio Y así que nada, bueno, yo me voy a seguir tomando mate, y espero que salga alguna más Veo Tengo No me está ¡Suscríbete al canal! ¡Tenid media hora! ¡Suscríbete al canal! 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 no por favor que carpa por favor que no se me corte y me mato no no que increíble que increíble lo que hace acá carpa ahí se vio el lomo mira lo que es linda se va se me corte la line tenedme así tenedme fija así puedes si no 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 mira lo que es guau se ve bien si que espectaculo miren bueno vamos a buscar la balanza 4 kilos casi 300 enorme carpa muy linda muy linda captura de verdad si si bueno vamos a volver a ver bastante muy linda captura de verdad increíble increíble vamos a arreglarlo si no me queda el agua me queda mi barra muestra esta aqui reporte Bueno gente, como pudieron ver en el video casi me mato, pero pudimos agarrar la carpa, eso me pasa por no tener una red así la puedo levantar porque son todos barrancos acá y bueno, si me llevaba a resbalar me iba con carpa línea y caña al agua básicamente pero bueno hermosa carpa, una carpa de 4 kilos 200 por ahí que decía la balanza hermosa pelea porque la flagié la estrella y casi me cruza la otra línea que la tengo allá como a 20 o 30 metros y bueno, la verdad que me agité sacándola más que nada en la subida, pero bueno menos mal que está mi novia que me firma porque si no solo no podría Lleva, 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 lleva tenemos de vuelta Linda, más chiquita la estrella la estrella la estrella la estrella se acordó tarde de pelear bueno, vamos a tratarla, se va de vuelta, vamos a cansarla un poco bueno, vamos a tratarla esta es chiquitita, la tengo que levantar bien clavada, no salía ni en pedo vamos a sacar el anzuelo un kilo doscientos treinta, carpita literalmente, hecha milanesa, se va el agua vamos, ¿cuánto vamos? cinco más o menos, cinco de estas en realidad serían más o menos cuatro de estas y la grandecita se rompió con la media, se fue a los cuatro kilos trescientos casi pero bueno, acá es todo barranco y básicamente necesito una red que siempre digo lo mismo en la compra y la tengo que seguir es urgente se me da voy a tirar el agua esta llanita no se hagan problema porque ahí debe haber un metro por lo menos de agua así que no, no se va a golpear bueno gente, y acá les quería mostrar como encarno yo para la carpa agarro la pasta y dejo siempre la envuelvo al anzuelo y dejo siempre la punta suelta así se enganchan solo básicamente porque a veces la masa es media dura y al tapar todo digamos supongamos que la carpa de la boca hace esta especie de succión y se zafan entonces digamos dejando así el anzuelo apenas libre genial para casi todas las pescas aplica obviamente otra cosa es la línea que les quería mostrar esta es una línea no se si se alcanza a apreciar pero miren acaso uso este tipo de Rotorch no se si esmerillón se les dice y la madre es de 60 la tanza es de 60 un esmerillón que aguanta un tonazo con un recorrido una bajadita con 60 y bueno acá uso un anzuelo tipo garra de águila pero es dentro de todo chiquito debe ser un 2.0 no alcanza 0.3 por ahí bueno más o menos no se me dira un metro y pico la línea esta con una plomadita de 30 por ahí correntada pero bueno exactamente lo mismo acá dos anzuelitos esta es una de variada básicamente sirve para bagre para todo y lo bueno es que al tener digamos este tipo esmerillón no se rompe como los de plásticos por eso las empecé a hacer así una carpa grande te destruye lo de plástico así que nada eso y la línea que estoy pescando en la otra caña que está tirando perdón que está tirada allá es una boya digamos que tiene un tope de flote y tiene una bajadita de acero adelante digamos en la primera bajada y en la segunda también y tiene una plomada digamos de por medio es una línea la verdad me encanta para tirar en la orilla y dicho sea paso es la que más efectiva fue hoy tirando allá en la orilla sacamos con esa más que tirando con esta pero bueno esta sacamos una sola pero sacamos con la carpa más grande así la pesca ¿Estás grabando? sí ¿Tienes un minuto? no, ya tengo ya tengo vale ufa, está sencillito se me va a amar uy señor ahí está no sale no sale todavía está vino abajo no te las veo si Bueno, salta por dos lados. Estaría cañón azul. Ahí está, la madre Rupi. Bueno, ya que estamos les mostro la línea. Esta línea, madre de 60, con esta boya que la flotabilidad se la mido con este nudo. Veis acá, por acá con un corredizo que está acá arriba. Es un corredizo que da la profundidad. Con una bajadita de acero que tiene un jueguito ahí. Bueno, esto en realidad no mide la profundidad misma. Un rotorcito. Una bajadita de acero porque está diseñada mixta por si hay taruchos o lo que sea. Y bueno, un abajo. Una plomada pasante. Con una bajadita. Un amerillón y una bajadita. Esa es toda la línea. Que la verdad que es recontra efectiva la que más saqué. Saqué como 5 carpas con esta. Más mata mucho. Si? Linta. Lindo carpito. En hecho una milanesa. Una hombre que prenda el palazo. 1kg 620. Carpito promedio. Que lindo. Que bueno. Bueno gente, finalizamos la pesca, ya no estamos volviendo, son las tres y pico de la mañana ya, tres y media por ahí, así que nada, fue una muy linda jornada, menos mal que vinimos a la madrugada, la idea era venir a la tarde, pero hacía como 37 grados y la verdad, ni ganas, así que la noche se prestó, nos amenazó un poco la tormenta, pero nada, al fin y al cabo fue más el susto que realmente lo que fue la tormenta, así que nada, espero que les haya gustado el video, acuérdense que tengo el Instagram del canal, que lo pueden seguir, suscribanse si les gusta, o pueden darle a me gusta, lo que ustedes quieran, gracias.